Plevones, que según con esto puedes transformar un pastel sencillo y baratito a que se parezca un pastel carísimo de París a cada millones. ¡Guáchense nada más, qué bonito quedó! Así que, posa, cabrón. Vamos a comenzar con los atomizadores, pulverizadores o aerosoles, no sé cómo le llamen. Dicen que con estos se tapa lo que vamos a hacer, que por eso a lo mejor te recomiendan estos grandes o como este, pero ya no sirve. Comencemos entonces, plevones. Miren, según esto tienes que agarrar una cucharada de polvo y la vas a poner ahí en medio. Mira, ahí está. Ok, hacemos que baje hasta acá. ¿Se podrá comer esto? Déjenmelo saber ahí si esto se... Se supone que sí, porque fui una pastelería y me imagino que todo lo de las pastelerías pues se come, ¿verdad? Pero bueno, vamos a agarrar dos cucharadas de vodka. Le puse dos porque cada quien en internet pone las medidas que se les antojan y yo la neta no me quiero pasar de licor. Algo que me di cuenta es que en las recetas varía mucho el tipo de licor que usen. Unos ponen whisky, otros ponen ron y otros ponen vodka, así que yo digo que cualquier licor funciona. De estos tres tipos que acabo de mencionar, nada más. No vayas a comprar tequila porque no sé si jala con esa madre. Aquí lo vamos a calar. ¡Andy! No, pues yo creo que ya no. Ya con ese, ya con ese, plevones. Acercamos nuestro pastelón y mira nomás, qué chula. Este pastel me costó 130 pesos. Entonces imagínense, un pastelito bien económico lo puedes hacer que se vea bien carísimo. Obviamente, creo que esto aplicaría como cuando quieres impresionar a alguien, ¿no? Porque pues imagínate llevar un pastel que se vea muy bonito y que no sepa tan bueno, pues más justo, ¿no? Pues esto es muy sencillo, nada más tenemos que esprayar y listo. Así que hagamos canchita para acá. En el video se ve que le ponen como aluminio o algo, pero yo le voy a poner este plástico. Ya que tienes todo listo, te puedes apoyar de una base giratoria si tú la tienes. En este caso no lo voy a utilizar, por si tú no tienes, pues vamos a ver qué tanto podemos batallar. Ahora sí, viene lo bueno, plevones. ¡Ay, qué emoción! Estoy nervioso, no quiero cagarla. Una, dos. A la bestia, plevones. Ahí va, va, como que va pintando más o menos, sí, como que más o menos no. No le voy a quitar nada de esto porque pues quiero que se vea la textura, quiero que se vea las letras. Lo que sí me hubiera gustado quitar, pues eran las chispitas, pero pues sirve que le dan más decoración, ¿no? Bueno, vamos a continuar a ver si logramos tapizar todo el pastel. Espérense, como que está aventando mucha gota gorda esta madre. Miren, se está desperdiciando muchísimo. Yo creo que lo voy a tener que cambiar para acá y esperemos que funcione. A ver, pásalo por acá. A ver, vamos a ver si con este sale más esprayado. Ah, sale más esprayadito, miren. ¡Qué bonito está quedando! ¡Guáchense cómo está quedando la mesa! ¡No! ¡Híjole! No le digan a irme, ¿eh? No le digan a irme porque me va a regañar. Paro, 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 paro. Bueno, vamos a terminar esto y a ver cómo queda. ¡Guáchense, plevones! Aquí abajito nos está quedando descubierto. Ya mejor vamos a quitar el plástico y vamos a seguir rociando. Y así nos quedó toda la barra. ¡Guáchense nada más cómo quedaron las manos! No sé cuánto tiempo va a tardar en quitarse esto. Me tuve que quitar el suéter porque estaba todo manchado. Pero yo creo que vale la pena. Esto es más que nada como para cuando se te atraviesa y hay una fiesta, sorpresa, y no es tan importante. Pues mira, le echas esta cosita, impresionas a todos y quedas muy bien porque se ve espectacular. ¡Guáchense nada más esto! Ahora sí vamos a poner la velita y... ¡Tarán, plevones! Tenemos un pastel de oro. A la bestia quedó bien pasado de virote. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!